Vota por Margot, vota por Morena, vota, 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 vota por Margot Vota, 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 vota por Morena, vota, 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 vota por Margot Vota, 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 vota para presidenta Y este 2 de junio, vota por Margot Urrea Para presidenta municipal de Nabolato 5 de 5 por Morena Vota por Margot Vota por Morena Vota, 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 vota por Margot Vota, 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 vota por Morena Vota, 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 vota por Margot Vota, 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 vota para Presidenta Villajuares, La Palma, Sataya, todos con Margot y vamos con Morena Déjala, que te ayude, con ella, si se puede Déjala, déjala, déjala que te ayude, déjala, déjala, déjala que te ayude Con ella, con ella, con ella si se puede, con ella, con ella, con ella si se puede Déjala, déjala, déjala que te ayude Pachimento, Alcata, San Pedro, El Tigre, 5 de 5 por Morena Y todos vamos con Morena, y todos vamos con Margot para Presidenta Municipal de Nabolato Y vamos con Morena, con Morena, con Morena Y vamos con Margot, con Margot, con Margot Y vamos con Morena, con Morena, con Morena Y vamos con Margot, con Margot, con Margot Villajuares, La Palma, Sataya, todos con Margot Y vamos con Morena Vota por Margot, Vota por Morena, Vota, 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 Vota por Margot, Vota, 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 Vota por Morena, Vota, 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 Vota por Margot, Vota, 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 V San Pedro, El Tigre, 5 de 5, por Morena. Déjala, que te ayude, con ella, si se puede. Déjala, déjala, déjala que te ayude, déjala, déjala, déjala que te ayude. Con ella, con ella, con ella si se puede, con ella, con ella, con ella si se puede. Déjala, déjala, déjala que te ayude. Y este 2 de junio, vota por Margot Urrea, para Presidenta Municipal de Navolato, 5 de 5, por Morena. Baila, 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 baila la cumbia.